Número 137 del compendio del Catecismo. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la Trinidad indivisible el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos como hijos adoptivos llamar a Dios Padre. El Espíritu es invisible pero lo conocemos por medio de su acción cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. Está subrayando que ciertamente la acción del Verbo del Hijo y del Espíritu son distintas pero son inseparables y es lo que vamos a subrayar en la explicación de este punto 137. Lo propio del Espíritu es llevarnos a la comunión con con Jesucristo, a la comunión con él, pero sin embargo lo hace de una manera que él revela a Jesucristo pero el Espíritu Santo no se revela a sí mismo. Por ejemplo, cuando dice no habló por los profetas, el Espíritu Santo habló por los profetas para que escuchásemos a través de ellos la palabra del Padre, pero sin embargo al Espíritu no le oímos. Por lo tanto, el Espíritu Santo está hablando a través de los profetas para que los profetas proclamen la palabra del Padre, pero él permanece en ese ocultamiento discreto. Él lleva a cabo la revelación del Padre, la revelación del Hijo, y él permanece en ese oculto, en esa discreción oculta. Es verdad que en esa discreción oculta nosotros estamos llamados también a conocer el don del Espíritu, pero parece que nos tenemos que esconder con el escondido, digámoslo de alguna manera, ocultarnos con quien está oculto para poder tener la intimidad con el Espíritu Santo. Él en su forma de proceder ha procedido de esa manera tan discreta, ayuda a que la voz del Padre se proclame, a que la de Jesucristo también se revele ante el mundo, y él permanece oculto pidiendo que nosotros, para poder tener intimidad con él, nos adentremos dentro de nosotros y en nuestro interior descubramos que habita y mora dentro de nosotros, pero solamente entrando en nuestro interior, buceando dentro del corazón y del alma del hombre, es como podemos descubrir la presencia oculta, discreta, pero patente y palpable el don del Espíritu Santo. Pero es importante que cuando hayamos descubierto su presencia nos demos cuenta de que en realidad está en tantas otras realidades, por ejemplo, en la inspiración de las Escrituras, el Espíritu Santo ha inspirado las Escrituras, esas que decimos, palabra de Dios, te alabamos Señor, las ha inspirado Él, el Espíritu Santo ha sostenido la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, ha inspirado el magisterio de la Iglesia, ¿no? Esa promesa de Jesús, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ese ser asistidos para que las puertas del infierno no puedan derrotar a la Iglesia, para que el magisterio de verdad conserve el depósito revelado por Dios, es una acción del Espíritu. El Espíritu Santo también está actuando en la liturgia, cuando en la liturgia los sacramentos nos están poniendo en comunión con la liturgia celeste, pues es el Espíritu Santo el que pone en comunión, el rito litúrgico de la Iglesia en esta vida, junto con la acción de Dios trascendente en el cielo. En la oración, cuando hablamos con Jesús, cuando hablamos con el Padre, dice, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, el Espíritu Santo será el que ponga en ti las palabras y él es el maestro de nuestra vida de oración, él nos enseña a orar, él es el que da los carismas, tenemos distintos carismas de seguimiento a Jesucristo, son infundidos por el Espíritu Santo. Como digo, está haciendo que se revele el Padre, que se descubra que el Hijo también sea conocido, y él permanece de esa manera tan discreta, en ese ocultamiento discreto, que nos invita a entrar en comunión íntima con él, escondernos a los ojos del mundo para conocer la presencia de Dios en nosotros. Subraya este punto, insistimos en ello, son inseparables, tanto en la vida íntima de Dios, como cuando el Padre envía al Hijo o envía al Espíritu Santo, en el fondo los envía inseparablemente. Hay una imagen hermosa para entender cómo el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables, que es la imagen de la unción, el aceite es derramado encima de la piel y llega un momento en que el aceite es absorbido por la piel, y casi no se puede distinguir lo que es aceite cuando ya ha penetrado, ha empapado la piel. Esa imagen es utilizada por San Gregorio Niceno para subrayar cómo el Espíritu Santo y Jesucristo son inseparables, como el aceite empapa la piel, así el Espíritu Santo ha ungido a Jesucristo. En ese Jesucristo que nosotros conocemos en los Evangelios está empapado el Espíritu Santo de él, el Espíritu Santo ha empapado, ha ungido plenamente a ese Jesucristo, con el que nosotros tenemos ese contacto y recibimos su palabra, es palabra de vida vivificada por el Espíritu Santo, es movido por el Espíritu Santo, plenamente ungido, penetrado por él, es el habitado por el Espíritu Santo. Insisto, Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo son distintos, pero son inseparables, y estamos llamados a entender que nuestra comunión con Jesucristo es comunión con el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre.